Indiscutiblemente, verdad, los meses de frío, verdad, por lo general hay más ventas, ya que pues la gente come más por el frío, pero también lo más importante, viene mucha gente de Estados Unidos que en estas fechas hacen por venir para acá, porque donde están ellos pues empiezan los fríos muy fuertes y el trabajo se les agota o no quieren trabajar allá en las áreas frías y vienen a pasar la temporada fría aquí, eso pues también la economía resalta, para los comerciantes nos va bien, verdad, indiscutiblemente en este día Halloween, día de muertos, pues hay mucho vulgario como siempre, como cualquier otro evento como las fiestas patrias y también pues ya viene preparándonos también para el buen fin, verdad, que será aproximadamente de dos a tres semanas más.